Hola amigos del canal Random, hoy hablaremos de Spider-Man Lotus, un fanfilm que salió adelante gracias a la financiación de mecenas a través de la plataforma de Indiegogo, que consiguió recaudar algo más de 100.000 dólares, con lo que esto no será el típico vídeo de errores de películas del canal, ya que siendo un fanfilm podemos perdonarles muchas cosas, aunque hay errores muy gordos, como por ejemplo un tío reflejado sosteniendo la pértiga, donde va el micrófono o el técnico que está junto a él. Pero bueno, vamos a lo que importa, dentro vídeo. Y una cosa, voy a decir Spider-Man, porque aquí decimos Spider-Man. Estamos en New York, en la actualidad, es decir, el año 2023, donde Spider-Man CGI persigue un coche CGI, así que se deshace de sus ocupantes al estilo Spider-Man, es decir, a golpes, pero aún queda el más peligroso, Age Shocker, que lleva un cosplay bastante lamentable. Dicho sea de paso, que además va a cambiar de aspecto en algunos planos debido al etalonaje. Las descargas de Age Shocker hacen que las telarañas de Spidey hayan dejado de funcionar, pero lo que más me llama la atención es lo fondón que está el hombre que araña, ya que lleva la barriga cervecera de un experto Sierra Bares. Como producción amateur que es, hay fallo en algunos efectos visuales, como por ejemplo una capa donde aparece una telaraña que está por encima de la explosión cuando debería estar por debajo de ella o ni siquiera ser visible. También alguna franja como esta que vemos a la izquierda, pero como ya hemos dicho antes, esto no es un vídeo de errores y no vamos a mencionar más. Bueno, a menos que sean muy graves. Aunque sí seguiremos hablando de la Spider-Panza. Lo que importa es que Spider-Man derrota a Shocker, así que tras vencer al malvado es hora de divertirse con sus amigos, con lo que Peter Parker se reúne con Gwen Stacy con Peluca, que me recuerda mucho a la hija de Antonio Recio. También andan por allí Harry Osborn y Mary Jane Watson. Así que se van a cenar, pero como no hay dinero para el catering, solamente les veremos riéndose. Una vez fuera, Peter le muestra a Harry el anillo de compromiso que quiere darle a Gwen. Así que la parejita se queda sola y dan un paseo hasta la casa de Peluca Stacy, pero Peter se acojona y es incapaz de darle el anillo a Gwen y consolidar su relación. En esta escena hay algo muy raro ya que no entiendo el por qué hay un mosquetón en la rama de un árbol. No sé si se lo dejaron ahí por error o si tiene algún otro significado. Y aquí finalizaría el prólogo, dando paso a los créditos, donde se nos muestra en formato cómic que el Duende Verde mataría a Gwen Stacy, lo cual sería un recurso bastante interesante para evitarnos de esta forma que nos cuenten lo que ocurrió. Pero no es así, ya que vamos a tener flashback constante sobre todo aquello que pasó. Días después, Peter va al cementerio a dejar una rosa junto a la lápida de Gwen Stacy, porque claro, comprar un ramo de flores es muy caro y de presupuesto vamos muy justitos. Por el poder del guión aparece por allí Mary Jane, que le entrega a Peter una carta que va dirigida a Spiderman, ya que se supone que Peter y el Hombre Araña son amigos. La carta es de la madre de un fan, un niño llamado Tim que tiene una grave enfermedad y que su mayor deseo es conocer a Spiderman. Y mucho ojo a la lápida de Gwen Stacy, ya que nos va a dar mucho que hablar, sobre todo en lo referente a la fecha de su muerte, el 13 de octubre de 2023, que por cierto, casualmente es viernes 13. Peter vuelve a su casa y se encuentra en la puerta abierta, y allí se encuentra a su amigo Harry, que se ha inflado a pastillacas, ya que se encuentra muy afectado por la muerte de su padre, Norman Osborn, que como ya sabéis es el Duende Verde y murió durante el enfrentamiento contra Spiderman. El caso es que Peter es un egoísta y solamente le preocupa a él, porque lo anda pasando muy mal por la muerte de la chica con peluca. En cambio parece que le da igual la muerte del padre de su amigo, de la cual él es el responsable. Y bueno, que Harry se harta de la situación y se va. Peter tiene una pesadilla, por eso la escena es en blanco y negro. Y bueno, los efectos pues son un poco reguleros. Ah, y como en toda escena típica donde tienes una pesadilla, esta termina con el protagonista sudando como un pollo asado. Peter está atormentado por la muerte de Gwen, y se dedica a ver vídeos donde están juntos en una escena que dura absurdamente casi tres minutos, al igual que en la siguiente escena donde vemos otros tres minutos, pero esta vez de Harry dando vueltas por la ciudad sin rumbo alguno. Al menos esto nos sirve para que veamos que algunas escenas se rodaron hace bastante tiempo, porque vamos a ver a gente con mascarillas en la calle, y carteles de que es necesario usar la mascarilla en algunos negocios. Lo cual se ve un poco raro cuando se supone que ya estamos en octubre de 2023. Quizás hubiera estado mejor cambiar la fecha de la muerte de Gwen para que todo fuera más acorde con la realidad. Spider-Man se atormenta bajo la lluvia y sigue recordando la muerte de Gwen. Y por fin vamos a tener un flashback de la pelea con el duende verde, que lleva un cosplay regulero, pero lo más inquietante es verlo hablar sin que apenas se mueva la máscara. El caso es que Spidey derrota al duende, que morirá clavándose su propio deslizador al intentar cargarse al hombre que araña. Si Peter y Harry lo estaban pasando mal, ahora le toca el turno a Mary Jane, que para pasar en mal trago pues decide que hay que ponerse a fumar, pues pues porque sí. Pero llega Flash Thompson para impedirlo, el cual quiere que sus amigos vayan a una fiesta para despedir a Gwen. Además le cuenta a la chica que él estaba celoso de Peter y que Parker se había portado muy bien con él. Aunque a estas alturas de la película esto no le importa a nadie, ya que llevamos más de 50 minutos y la película no va a mejorar, ya que el film es un drama donde todos se pasarán el resto del metraje autocompadeciéndose y demostrando que no se ganarán la vida actuando. Spiderman decide ir a visitar a Tim, el niño que está enfermo, y es un fan incondicional de Spidey. Y aquí vamos a tener bastantes cosas que no cuadran. Por ejemplo, que haya cómics de Spiderman, una serie animada, figura de acción... porque claro, ¿quién tiene los derechos sobre este merchandising de Spiderman? Porque alguien tendrá que ganar dinero con todo esto. El caso es que la madre deja al niño con un extraño enmascarado que se ha colado por la ventana y se va de allí, que vamos, es lo más lógico del mundo, ¿no? Pero lo que tiene menos sentido es lo del videojuego, ya que Tim se pone a jugar con Spiderman, con un juego de los que se conectaban directamente a la televisión con mando propio. En este caso es el del asombroso Spiderman y la amenaza enmascarada, que es un juego de 2008, con lo que tenemos aquí un conflicto de fechas que no tiene ningún tipo de explicación. Es decir, según la lápida de Gwen Stacy estamos en 2023 y ella tenía 20 años, que se supone que es más o menos la edad que tiene Peter Parker, con lo que cuando salió el juego Peter tendría 6 o 7 años, con lo que es imposible que fuera Spiderman y por lo tanto es imposible que existiera un juego de un personaje que aún no existía en 2008. Quitando este enorme cagadón de fechas, volvemos a la historia, donde Tim quiere hacer ver a Spiderman, que él es un héroe, y este le cuenta al chaval que cuando consiguió sus poderes solo le interesaba el dinero y que dejó escapar a un delincuente que luego mató a su tío Ben y que esto le cambió la vida. Para el combate contra el ladrón tenemos un recurso al estilo Sin City, donde únicamente se resalta el color rojo de Spiderman como muestra de venganza. El problema es que deberían haber eliminado el color rojo de las cajas, porque lo que se pretende resaltar sobre el resto es a Spiderman, no lo que hay dentro de unas cajas. Tim le pregunta por Gwen y a Spidey le da el bajón y prefiere irse de la casa, pero de camino a la salida se encuentra la madre, que logra convencerle para que vuelva con el niño. Lo raro es que Spiderman entre por la ventana pero luego se quiera ir por la puerta, no sé, querrá usar el ascensor, quién sabe. Mientras tanto Harry está en el cementerio llorando por la muerte de su padre y aparece Marín de nuevo por allí, pues porque sí, aunque lo curioso es que cuando la chica sale del coche vemos que su pelo y su ropa están completamente mojados, cuando se supone que debería estar seca porque estaba dentro del vehículo, es decir que habrán repetido esta toma mil veces. De vuelta a la habitación de Tim, el chaval le muestra recortes de periódico que ha ido coleccionando como si fuera un asesino en serie y es en ese momento cuando Spiderman se da cuenta de todo el bien que ha hecho y entonces se le pasa la spider depresión. Así que Spiderman está a punto de irse por la ventana ya que lo de la puerta era un recurso forzado para encontrarse con la madre de Tim y que le convenciera para volver. Pero antes de que Spiderman se vaya, Tim en un último deseo le pide saber quién se esconde bajo la máscara. Y por supuesto le reconoce como Peter Parker, el fotógrafo oficial de Spiderman. Así que tras ello Spiderman sale por la ventana como debe ser, pero su identidad permanecerá a salvo porque Tim muere debido a su enfermedad. Que por cierto, Spiderman ha pasado totalmente de la enfermedad del chaval ya que apenas le ha preguntado sobre ella y es probable que estemos ante el Spiderman más egoísta de la historia del cine. De hecho, Peter sigue autocompadeciéndose grabando mensajes como si esto fuera una versión barata de la serie de Por 13 Razones. El caso es que sus amigos se reúnen con él y todo el mundo parece haberlo superado y para ello se irán a la fiesta de Flash Thompson de despedida de Gwen Stacy. Con lo que para terminar la película por lo alto, Spiderman debería enfrentarse a Harry Oswald que se ha convertido en el nuevo duende verde para vengar la muerte de su padre. Bueno, a ver, esto hubiera sido lo lógico, pero como eso vale mucho dinero no lo vamos a ver en esta película, sino que en su lugar los amigos de Peter llegan a la fiesta, pero cuando Parker va a reunirse con ellos, escucha la sirena de la policía, con lo que Spiderman tendrá que intervenir y luchar contra el crimen. Y bueno, que así termina este fanfeel. Por las características que tiene hay cosas que no se le pueden exigir como película, pero otras sí. Como por ejemplo que aunque tenga carencias, la película sea divertida y entretenida. De hecho, en los fanfeel se suele arriesgar mucho más y se realizan cosas que de otra forma no verías en películas oficiales. En cambio, lo que nos encontramos aquí es un drama de dos horas de duración que se puede resumir en menos de un minuto, pero eso ya lo haremos en un short. En conclusión, una oportunidad muy desaprovechada que da paso a un drama muy aburrido, que resulta muy repetitivo y que a los 40 minutos de película se te hace bola y hará que mucha gente no llegue al final de la película. Pero para eso estoy yo, para decirte que no te perdiste nada. Fin.